si se ve ok estamos buenas noches buenas noches este no veo un carajo que si me pongo los lentes veo menos así que tengo que estar así tengo que estar sin los lentes porque no veo si no, no veo la gente hola Marita, ¿cómo estás? hola Mireya ¿cómo estás? ¿cómo están todas? déjame ver déjame ver ¿quién más? ¿quién más? por ahí Mireya, hello ¿quién más? ¿quién más? mira Pauliña hola ¿cómo estás? hasta Brasil un beso hasta Brasil gigantesco este ¿quién más por acá? Sandra de Argentina beso grande para ti ¿quién más? ¿quién más? déjame ver es que se me alejo mucho no veo un carajo este déjame ver esa Grace mira Grace Camacho oye puñeta Grace te voy a llamar para que terminemos aquí llevo dos días buscándote Grace Camacho así que te voy a llamar prepárate mira oye apareciste muchacha del diablo Dolly sí me corté el pelo me dieron tremendo corte de pelo digo bastante me corté para que para que me dure sí sí totalmente y te voy a coger el sol porque estoy en un estoy color culo en verdad eh jajajaj mira mira me agregiste diciendo que no quiere ahora saludos de Colombia eh saludos ok ok quien más está por ahí este déjame ver saludos de Buenos Aires mamá color que chacha como te guste lo va a decir la poca vergüenza mira René Farray oficial fanoficial ya entraron saludos gente 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 linda de la familia Allison menudo como estás bienvenida quien más quien más déjame ver déjame ver Dios mío mira Rosy Coto como tú estás saludos te envío beso grande para Rosy quien más está por acá quien más Guadalupe desde México hola Guadalupe un beso grande saludos los requests hay un par de requests por ahí gente buena de Colombia escribiendo pero no me dio tiempo de poder leer completo lo que me habían saludado Nelly está por ahí Nelly cómo tú estás hola cómo estás tenemos que hablar ahora quien más Gaby de Gaby de México saludos quien más aquí estoy con una joder aquí déjame ver déjame ver es que esto pasa bien rápido mi muñeta saludos de Venezuela la gente de Venezuela cómo están vi un request entregan 19 requests ok déjame ver cómo es esto vamos a chequear vamos a chequear ok hay una gente aquí a ver a ver a ver a ver a ver a mover la colita ok ok vamos a ver ya encontré ya encontré ya lo que es malo es ser viejo ¿verdad? ya lo lo hice bien hola ¿cómo tú estás muy bien muchas gracias gracias a ti que pensé que te extrañamos un montón en la en la séptima convivencia que no pudiste estar con nosotros ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? muy bien gracias a Dios ando bien si me ves así aquí me pegué aquí traigo el cachete acá así es que me caí en el baño y la cara cayó primero donde se abre la puerta en la ¿cómo se llama? en la cerradura de la cerradura así ahí cayó la cara así y luego ya caí toda completa y este y esta parte bueno ahorita ya traigo maquillaje pero todo esto estaba negro y luego morado y luego verde pero ya no traigo casi nada pero si me toco si me duele me caí coño pero te chequeaste sí sí porque me pegué en las rodillas yo te iba a preguntar al puñeto tú que tenías te iba a preguntar por las rodillas a ti te acaban de poner el de las rodillas ¿qué te pasó? este no me pasó nada hasta sentí como que se me con esa caída se me enderezaron los huesos no no me pasó nada aquí fue donde nada más aquí ya tengo otra ¿cómo tienen las piernas? ¿cómo te sientes de las piernas? me ha dado buen resultado las aplicaciones de plasma y tengo otra programada en abril y están muy bien ahí vamos poquito a poco pero ¿te fue bien entonces con lo que te hicieron? sí me ha ido muy bien gracias a Dios sí qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno ¿y cuántas te faltan? dos dos más dos aplicaciones y ya sí qué bueno qué bueno ¿eso es cada cuánto tiempo que te las ponen? una me falta una en abril y luego otra en junio y ya ya se termina el tratamiento pero como ve el doctor este vamos vamos muy bien y ya cada día camino mejor ya no choqueo tanto del lado derecho ya camino bien y sí y de repente medio choqueo así pero ya es más tiempo caminando normal qué bueno qué bueno así es qué bueno coño que yo no lo puedo creer estoy contento de verte pero qué verdad que me digas esta noticia del golpe de tu cara y eso qué vaina pero te extrañamos te extrañamos un montón y hablamos de ti también pero está con nosotros el 18 o el 19 sí ahí vamos estar el día 18 a las 3 de la tarde que ese ya está lleno el este 18 de marzo a las 3 de la tarde pues ya está lleno a las 8 de la noche es el sábado para las que falten de apuntarse y el domingo es uno a las 10 y otro a las 8 que ya faltan muy poquitos lugares este las invito a todas las amiguitas que nunca han estado que que lo que aprovechen el momento porque esto que platico ahorita conmigo René es este pues de dos años de dos años de ser constante este estamos desde que empezaste lo Zoom en julio este ya vamos a cumplir dos años yo no he dejado de estar en ninguna convivencia por Zoom y este y eso este en cada convivencia siempre es algo bien bonito este siempre hay temas diferentes de de qué hablar y ay me da mucho gusto así que 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 tengas ese detalle tan bonito de preguntar cómo estamos que que nos digas que nos extrañaste en alguna convivencia eso es lo bonito que uno que uno es como un regalo para nosotros de de tu parte de nuestro artista favorito que es algo diferente es algo diferente que se ve igualmente acá o sea se ha creado como una hermandad entre muchas personas que ya llevamos como dices tú llevamos ya dos años prácticamente haciendo las convivencias virtuales que ya conocemos tantos detalles de de nuestras vidas personales por ejemplo lo que te estaba pasando con tus piernas por eso muchas veces que quizás esté viendo esto ahora mismo dirá pero cómo él sabe que a esta persona le tiene la la le esté pasando las piernas pero obviamente pero es una amistad que se ha creado ya de dos años para acá de que con la con la convivencia y y virtuales que hemos hecho mucha mucha amistad nos hemos hecho amigos de mucha gente sí y gracias a eso he conocido amigas amigas que que de Perú Mexi Yanet de Argentina de Marce Marce y Ceci de Colombia Erika este Anita Fernández Alexandra este Carmen del Río este Dolly que también la bien la conocí ya en persona este Lupis mi Lupis de Perú de acá de de Puebla de acá de México este son muchas y muchas muchas todas coincidimos con lo mismo todas coincidimos coincidimos con lo mismo y y estar este siempre en estas convivencias al principio te pones nerviosa después también o sea nunca se te quita el nervio al principio y después también y después también nunca nunca se quita ese nervio porque te estamos ah ya va a entrar ya va a llegar así y luego ya cuando se va ah ya se fue y nos quedamos tristes todas este que no queremos que no pase el tiempo pero 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 por eso regresamos para la otra pero siempre no te lo agradezco te lo agradezco mucho Nelly porque siempre la pasamos también a mí me encanta siempre compartir con ustedes y con las personas que llegan nuevas también a la convivencia porque realmente me las disfruto mucho me las disfruto mucho mucho pasamos un rato muy chévere hemos creado un bond una hermandad somos muchas personas ya que nos conocemos de diferentes países y nos hemos hecho amigos de diferentes países y partes del mundo así que es bueno que la gente los que se quieran unir los que tengan el tiempo las próximas van a ser este próximo 18 19 a qué hora son a qué hora es a la a la de las 3 de la tarde del sábado ya está agotada a la de las 8 de la noche del sábado a las 10 el día 19 domingo a las de la mañana y a las 8 de la noche ya todavía hay lugarcitos pero ya quedan muy poquitos así es que anímense anímense porque no saben de lo que se están perdiendo son cosas muy bonitas pasan aquí sí gracias gracias Nelly te lo agrade agradezco siempre tu tiempo y tu tu presencia y tu cariño que siempre nos nos hace reír un montón cada vez que nos vemos muchas gracias gracias a todos y para todas las que no alcanzaron a llegar ahorita live si se queda grabado verdad en tu en tu yo lo voy a dejar grabado por supuesto que sí no lo tienes que guardar lo tenemos que guardar gracias Nelly muchas muchas gracias y nos vemos nos vemos que día que tú vas a estar que día que tú vas a estar cuál que día que tú vas a estar Nelly el 18 o el 19 el sábado o las 3 de la sí pero cuándo vas a estar tú en cuál vas a estar tú se jodió la señal espérate vamos a ver los saludos mientras tanto coño estás ahí Nelly estás ahí el 18 el 18 viene el 18 te me frisaste en la pantalla no ok 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 te mando un beso el 18 el 18 a las 3 de la gracias Nelly gracias por siempre estar ahí para mí para nosotros y y compartir con con nosotros tu tiempo un beso grande yo no sé cómo me salió de aquí 18 a las 3 de la no tengo idea de cómo salirme de aquí espérate bye ok ahí se salió ya ok vamos a ver quién más está por aquí quién más quién más quién más quién más quién más chévere chévere eso a ver a ver a ver a ver a ver Dolly ¿cómo tú estás? Dolly Hernández te mando un beso mira Fer Spinelli Fer Fernanda Spinelli 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 ¿cómo tú estás? ahí vi tú Carmen de Perú Carmen ¿cómo estás? Mexy de Perú saludo Mariel de Venezuela Marielita coño que va rápido mira mira a ver quién más quién más a ver rico vamos a ver vamos a ver esto chévere no 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 Ok, vamos a ver Aló, 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 aló ¿Con quién estoy aquí? Estaba con alguien, pero me cortaron la comunicación, no puedo creerlo Le di a él, acepté un request, pero me lo tumbaron, wow Está bien, pero no te voy a molestar Vamos a ver entonces quién Amaré, amaré Amaré Chequeando por acá A ver cuál puedo Para darle oportunidad a gente Y nunca haya Hablado, déjame ver Difícil, hemos hablado con mucha gente No he tenido esa bendición Este Espérate Vamos a ver Vamos a ver Buenas noches, buenas noches Aló Aló, aló Ah, diablo Me estoy colgando No sé, la gente está saliendo Me tienen miedo Ya van dos personas que las acepto Y no Y salen corriendo Guau Déjame ver Porque está todo el mundo ahí A Jorge Crispín Ya dos veces Dos veces le daba a dos personas Y las dos se han salido corriendo Hola Mi gente de Venezuela Un besito A Perú Saludos Brasil también ¿Quién más? ¿Quién más? Carmen en Perú Y a Javito Dolly ya te mando un beso ahorita Saludos otra vez Dolly Este ¿Quién más? Guau Miriam Se me fue Vamos a ver los requests Dame un segundo A ver Ups Espérate Ups Se fueron los requests Ok Ok Déjame ver Estoy mirando Estoy mirando No Ni para el carajo Espérate Ok Ok Vamos a ver Aquí Vamos a ver Aquí Hola 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 Ah no Esto está Me estoy Esta 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 Wow No entiendo No entiendo Porque ya es la tercera vez Que le doy a alguien Para aceptar Y Cuando le doy Se cae Carajo ¿Qué es la tercera vez? No es Pasando aquí Espérate Déjame ver ¿Dónde están los requests? ¿Dónde están los requests? Request Request Ah Míralo aquí Ok Vamos a chequear Creo Creo que Creo Vamos a ver Vamos a ver ¿Lo ve? ¿Me está dejando? Oh sí Mira Sí Hola ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Lorena ¿Cómo es tu nombre? Lorena Hernández Dajer Lorena ¿Cómo estás? Súper feliz De verte Y siempre He sido Fanática De menudo Gracias Y bueno Estar aquí Contigo Ha sido una bendición Gracias Y estoy aquí Conmigo Hola ¿Cómo estás? Un placer Ella canta También Súper bien Qué bueno ¿Dónde están ustedes? En Bogotá En Colombia Ok 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 Sí Qué bueno Y es que bueno Que fue la primera vez Que hablo Porque estaba tratando De conseguir a alguien Que nunca Hubiésemos hablado ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Bogotá ahora mismo? ¿El clima Está bueno por allá? Está muy bien Casualmente Hoy tembló Durísimo Pero todo muy bien Sí Tembló Pero todo muy bien Sí Sí, no Porque gracias a Dios No No fue mayor No fue mayor Este Pues No afectó A personas Que de pronto Estén Pasando por una situación Difícil Pero sí fue el despertar De muchas personas Ya que fue a la madrugada Fue a las 4 de la mañana Así que todos Se levantaron Sí Pero Fue Agarró bastante Terreno Es que yo no veo las noticias No sé nada Bueno Pero te cuento Que literalmente Me levantó de la cama Se movió Durísimo Wow Todos salieron a la calle Porque Se sintió muy fuerte Ok 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 Pero En general Está bien En general Entre comillas Sí Todo bien Todo muy bien Gracias a Dios Ok Qué bueno Qué bueno Ojalá y que algún día Nos podamos conocer Claro que sí En un show Me encanta Ya pronto Con el favor de Dios Empezaremos con los shows Ojalá y lo Podamos ir a Colombia También Las convivencias Tenemos unas convivencias Las virtuales ¿Las has escuchado? No 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 las he escuchado Pero sería interesante No las he escuchado ¿En serio que no? Terrible Terrible Hay una convivencia Llevamos dos años Haciéndolas Las hacemos más o menos Cada dos meses Las próximas son El 18 y el 19 De este mes Hay cuatro Cuatro horarios diferentes Hay dos horarios El 18 Y dos horarios El 19 No lo sé De memoria Las horas Pero anyway Si te interesa Saber Información Yo voy a poner Voy a poner En el post Cuando poste esto Abajo Con quien te tienes Que comunicar Pero anyway Es con Ana Estrada Ella se llama Ana Estrada Que son las personas Que yo Para las convivencias Virtuales Y Con Lorena Armijo Cualquiera de ellas dos Perdón Sería un terreno Interesante Pero cuando Haga el post De este video Voy a Las voy a poner Para que Que ellas te den La información Que tú necesites Porque llevamos Llegamos tiempo Llegamos dos años Haciéndolas Y son súper Súper chéveres Son bien interesantes Me gustaría mucho Porque siempre estoy Mirando Para capacitarme Yo estoy en algo Que se llama Vibri No sé si lo conoces No Es un sistema Es un sistema De nutrición Muy bueno Y invitan a muchas personas Y voy a A compartir También Porque te pueden Invitar Y sería chéverísimo Que nos acompañes Sería un placer Si puedo Claro que sí 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 No Es muy chévere Igual pues Cuando tenga Toda la información La voy a A poder Replicar Y Y asistir A todo lo que Puedas compartirnos También Claro Con mucho gusto Mucho gusto Y te quería comentar Mi hija canta Este Bueno Ella Ella es un poco Ella canta Y tiene un grupo Que se llama Science Worship Es un grupo Cristiano Qué cool Y pues Ella puede decirte Algo más ¿Quieres que Habla de Guatemala? Bueno Pues Gracias a Dios Hemos podido sacar Como variamos Varias Producciones A lo largo de los años Comenzamos en el 2019 Y la primera producción En la que participé Cuando tenía Catorce O quince Ya no me acuerdo Catorce años Sí Catorce Y es chévere Porque hemos podido Como componer La música Desde el principio Y actualmente Estamos Haciendo como Un GoFundMe O algo así Porque se nos abrió Una puerta Para ir a Guatemala O sea Nunca 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 Hemos hecho Una gira Pero se nos abrió Una puerta Para ahorita El 23 de marzo Hasta como Hacer nuestra Primera gira En Guatemala Entonces Estamos Como en Ejas Y también Nos es muy chévere Porque también La música No es como O sea Pues es cristiana Pero no es como Que sea un género Puntual Sino que hay Muchos Muchos tipos De canciones Como cuántos géneros Hay para todos Los gustos Qué chévere Te felicito Muchas Muchas felicidades Y espero que te vayas Que les vaya súper Súper bien Si Sabes Cómo Yo no entiendo nada De eso De GoFundMe Y nada de eso Pero si Hay alguna dirección Donde ellos pueden La gente puede Que quiera cooperar Pueda cooperar Eh sí Pues bueno La verdad no es GoFundMe Porque en Colombia La plataforma no sirve Sino que es una Que se llamaba aquí Que es igual Sirve Internacional Pero para hacerlo Pueden buscar el Instagram Que es Zion Worship Co Ese Zion es con Z Y cuando Entran al Instagram Allí mismo está el link Entonces sé que por ese link Se pueden hacer Donaciones como por Paypal Y diferentes cosas Y si están dentro De Colombia También allí Ahí en los posts Que tenemos Tenemos como un highlight Con todas las cosas De Guatemala Ahí está también Por ejemplo Neki Que es como Es que no sé Si eso existe En todo el mundo Pero Neki acá es como Un Paypal Pero dentro de Colombia Que es muy sencillo de usar Y también cuentas bancarias Y así yo No, no, no Me parece genial Te deseo mucha suerte Mucha, mucha suerte Y gracias por estar pendiente ahí En la llamada En vivo Qué bueno que pudimos hablar Aunque sea unos minutitos Ok No, me alegra muchísimo De verdad Porque Siempre desde muy pequeña He seguido Este Muchas cosas de ustedes Y Y bueno Voy a estar más a fondo Y conociendo Todo lo que estás Enseñando Porque quiero Aprender mucho más Gracias 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 Quédate pendiente Checate las redes Inclusive Hay varias redes mías Pero La La mía Principal es Arroba René René Farray Y ahí Yo siempre estoy Te vas a enterar de todo Listo Ya voy a replicar Y Y lo que Pueda apoyar Con mucho gusto Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Te mando Que Dios te bendiga De verdad Muchísimas Gracias Bueno Igualmente Gracias Que estén muy bien Feliz noche Igualmente Bye bye Yo no sé cómo te quita esto Tienes que cortarlo tú Yo no sé A ver No sé cómo se corta Aunque sea Tampos Y no salimos ahí Se quita Y ya volvemos a entrar Normal Voy a intentar Así Ya Muchas gracias Gracias a ti Ok Ahora Ok 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 Entramos aquí otra vez Un abrazo a Michelle En Atlanta ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Mexis? Imagínate tú En Perú Este Mira Marmaduax Papita Elma Bien Muchas, muchas Muchas gracias Por preguntar ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Catalina Desde Argentina Besos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Erika Besos Juanita Desde Houston Besos Muchas gracias Pati Colombia Besos Para ti Pati ¿Quién más? De repente ¿Qué? De repente Me allez ¿Quién más? ¿Quién más? 元 Vamos a ver Hola Otra vez me la enviaste ¿Quién? Yo soy Lorena Ahorita hablamos ¿Otra vez? Otra vez me la enviaste ¿En serio? Sí Ay, pero no te estoy viendo A mí sí, aquí estoy Guau, qué peor es este Ay, pues Perdón ¿Cómo hago? No hay problema Ya voy a colgar Bye, ok Gracias a ti Bye, bye, besito Ya, lo que lo que era ¿Cómo es esto? ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Yo creo que ya se me pasó el ratito Bueno, voy a coger una más A ver Vamos a ver Vamos a ver Ivana de Nueva York Saludos Besos grandes Ivana para ti Hasta Nueva York Mira Madrid Está por ahí Saludos para ti Madrid Vamos a ver 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 A ver si Maggi Creo que está Maggi Creo que es Maggi Maggi, ¿estás por ahí? Maggi Hi ¿Estás por ahí? ¿Cómo tú estás? Ok Yo no sabía que me iba a coger Oh my God Un placer conocerte ¿Cómo tú estás? Ok, ok ¿Estás bien? Sí, sí Ahora estoy nerviosa ¿Dónde tú estás? Yo soy del Bronx De Nueva York Pero I live now in Wisconsin Ay, qué cool O sea que tú estás en Wisconsin Ahora mismo Sí Yo vivo aquí ahora Wow Hace un frío brutal, ¿verdad? Está nevó anoche Un snowstorm Mucho Uy, no Muchacha ¿Y a qué temperatura está eso ahora? No sé Treinta y dos Uy A mí me da algo ¿Estás con tu familia ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás sola? ¿Estás con tu familia? No, con mi novio Y dos perritas que tengo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno conocerte Aunque sea por teléfono Yeah Yo Wow, cuando tú estabas siendo de reencuentro Sí En 98 Creo que era 98 Sí, yo te conocí ahí ¿En dónde nos conocimos? En el Bronx ¿Ah, sí? Yeah Qué bueno Yeah Ya me ves si encuentro El Los retratos Que Y también Me ¿Cómo es? Me Firmaste Un autograph En la En la Sí Yeah Te vimos Cuando hicieron el cancer en Puerto Rico Yo estaba ahí también Fui Gracias 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 Y Y La primera vez Que te vi en concert Era en Madison Square Garden En Oh, wow En 83 Yeah, right Eso fue Hace unos añitos Los otros Los otros días Yeah Yeah, yeah Los otros días, ¿verdad? Mm-hmm Yeah Um, yeah Estoy buscando a ver si Si encuentro Sí Sí, 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 lo sé Yeah Mientras tú buscas Yo estoy aquí mirando Los comentarios Me filmaste los Los albums Eso lo tengo todavía También Todavía Tienen los discos Sí Sí Wow Wow Fue Que bueno Los Yeah No sé si lo puede ver Sí, claro Esas son fotos Sí Yo tengo en Facebook Ok Ok, ok, ok Pero están en En mi Está un poquito blurry Pero Sí, no Pero las veo Súper Ok Sí 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 Ahí las veo Perfectamente ¿Ah? Ahí las veo Perfectamente Sí Ok Un placer conocerte Aunque sea por teléfono Y a la que Algún día nos podamos Conversar Con más tiempo Ok Anyway Nosotros Perdón Yo no sé si tú sabes De la convivencia Que yo hago Cada cierto tiempo Que son como los Meet and Greet Que yo hago Cada cierto tiempo En la convivencia ¿Ha escuchado Hablar de ella? ¿Sí o no? Sí, pero No entiendo mucho Ok Yo entiendo Spanish Lo hablo Pero Ok Yo te entiendo Perfectamente Lo que tú me estás Anyway Anyway Cuando yo ponga El post De esta De este En vivo Voy a poner La información De las personas Con las cuales Tú te tienes que Comunicar Si te interesa Si te interesa Acompañarnos En una convivencia Virtual Va a ser chévere Te va a gustar Ok Te lo recomiendo Ahí va a ser La información completa Ok Te mando un beso Grande Gracias Bye Con nosotros Esta noche Ok Bye bye No se apaga Esto Ni yo tampoco Estás conmigo Yo tampoco Yo tampoco No sé cómo hacerlo Yo busco Qué risa No sé No 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 es O te toqueaste Conmigo Ahora Nos quedamos Vamos aquí Toqueados Ya Como decimos Nosotros No sé Vamos a ver Déjame ver Si lo puedo Leer aquí Si Si tu cuelga Se cae Porque no sé Cómo yo Cómo Sebe tumbarte A ti la llamada Ok No sé cómo Cómo hacerlo Ok Esto es cosa De viejo Oye Las cosas Mías Yo estoy Yo soy un año Menos que tú That's it Ok I'm gonna I'm gonna Lock out Y vengo Para atrás Ok 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 Gracias Besito Bye Bye Ups No importa Tenemos todo el tiempo El mundo Uh oh No salió Espérate Está todavía ahí Está todavía ahí Ok Hold on Oh aquí Ahora lo tengo Bye 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 Ahora sí Ya Es que la jibarería mía Es Muy grande ¿Qué es esto? Déjame ver Ah Es la X Coño Es por aquí Dale la X A la X Ok Ok Yo pensé que se le da la X Y se cae la transmisión Ok No es así Ok Ok Mira saludos para Janet De Perú también Janet Te mando un beso Grande Hasta Perú Perú Este Laura Un beso Hasta Houston Grande Bien grandota Bien grandota A ver A ver A ver A ver A ver Soraya Venezuela Beso grande Déjame ver Ay puñeta Ay puñeta Espérate A ver A ver Averito De Ecuador Saludos Daniela De Aguascalientes En México Anita Estás De México De México Yo también te amo Anita A ver A ver A ver A ver A ver ¿Quién más está por aquí? Desde Cúcuta Colombia Saludos Mari Moros Saludos Tiki López De Bogotá Erika Otra vez Dando un beso Erika Ya te extraño Vamos a ver Vamos a ver Por acá Igualmente Igualmente Mari Moros Un placer Conocerte Aunque sea Por aquí ¿Verdad? Lore Yo también te quiero Muchas gracias Gracias Me están preguntando Cuando voy a Brasil Marcia No sé No sé Próximamente Me encantaría Ir a Brasil Saludos Fuerte abrazo Aquí Siomi Nunca me lees Siomi Te estoy leyendo Ahora Un beso para Siomi Siomi Creo que era A ver A ver ¿Cuándo voy a Venezuela? Pronto Con el favor de Dios Pronto Pronto A ver A ver Ay Que reis sonoso Muchas gracias Si Me corté el pelo Bastante Gracias Gracias Un besito Te mando un beso grande Este Bueno Nos vemos Este próximo 18 Y 19 Ya Eso es El próximo Fin de semana 18 Y 19 De De marzo Claro De marzo Este Terminando el calendario Tenemos cuatro convivencias Diferentes horarios Ahora Cuando Ponga el post De 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 Ponemos Otra vez La 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 ¿Cómo se llama? La Información De los Las diferentes Horas Que 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 Van a Hacer Las Cuatro Convivencias Así que Los esperamos Muchas gracias Por el cariño Siempre Es Mutuo Y Nos vemos Pronto Por su País Por el favor De Dios Ok Todo Cada día Falta menos Ok Beso grande Nos vemos Pronto Déjame A ver Cómo me salgo De aquí Anda No sé No sé No sé No sé Bueno Voy a tratar De salirme Nos vemos El 19 El 18 De este mes En las Convivencias Virtuales Ok Más información Con Ana Estrada Y con Lorena Armijo Esa información Lo vamos A poner ahora Abajo En el post Ok A la gente Que quiera Que tenga El tiempo Y nos quiera Acompañar Se pueden Comunicar Por Instagram Por Instagram Perdón Con Ana Estrada O con Lorena Armijo Lo vamos a poner Ya mismo Aquí abajo Ok Gracias Yes Lo esperamos 18 y 19 De este mes Ok No No Es el año Que viene Un segundo Creo que es este Bye Bye